No importa si hace calor Que blanquee la vocación que te llama Porque los niños te esperan Son los niños de los barrios Donde el barro mataré Pero si un día sentís Que las fuerzas se te salen Ahí tenés la mano firme De tu hombre el Cholo Gonzalo María Elena Curbelo María Elena Curbelo En vos quiero homenajear Los médicos de mi pueblo María Elena Curbelo Doctora de los humildes A ti te han de homenajear Todos los niños que existen Todos los niños que existen María Elena Curbelo No importa si hace calor No importa si el sol te quema No importa si hace frío Y una helada que blanquea La vocación que te llama Porque los niños te esperan Son los niños de los barrios Son los niños de los barrios Donde el barro mataré Pero si un día sentís Que las fuerzas se te salen Ahí tenés la mano firme De tu hombre el Cholo Gonzalo María Elena Curbelo María Elena Curbelo En vos quiero homenajear En vos quiero homenajear Los médicos de mi pueblo María Elena Curbelo Doctora de los humildes A ti te han de homenajear Todos los niños que existen Todos los niños que existen María Elena Curbelo María Elena Curbelo María Elena Curbelo